Muy buenas noches familia, esto es Catedral de Fe, una iglesia para ti y tu familia. Estamos felices de que estés conectado con nosotros y quisiéramos saber cómo te va, cómo estás compartiendo, cómo estás siguiéndonos. Así que te pido que puedas subir tus fotos a nuestras redes sociales con el hashtag CDFEnCasa y así también puedas compartir los links de YouTube, el canal Catedral de Fe y de la página oficial de Facebook, Catedral de Fe. No quisiera comenzar sin leer una promesa del Señor. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él es nuestro pastor, Él cuida de nosotros, Él fortalece nuestra vida y este culto es para adorarnos y celebrarle a Él. Así que vamos a celebrar. Buenas noches hermano, qué bueno es verte conectado aquí. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a hacerlo todos juntos con nuestras palmas. Acompáñenme con tus palmas ahí. Sí Señor, vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia. Todos juntos. Él es bueno. Entraré por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arde en nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestra vida en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Arde en nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. Que es digno. Que es digno. Jesucristo. Jesucristo. Digno de gloria. Digno de gloria. Alza tus manos al cielo y acláralo. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno. Solo hay uno. Que es digno. Que es digno. Que es digno. Jesucristo. Jesucristo. Digno de gloria. Él es digno de gloria y alabanza. Ahí en tu casa, adonde quiera que estés, en el carro, en tu cuarto, levanta tus manos al cielo y adórale al único digno, al único Dios, al que está vivo, al que venció a las tinieblas. Porque tenemos nuestra esperanza en Él, solo confiamos en ti, adórale ahí, en donde quiera que estés, levanta tus manos al cielo y declarale que Él es tu esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirle. Vamos a decirle una vez más, mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Alza tus manos al cielo y declaralo. En Jesús fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. No, no puede haber su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Vamos a decirlo todos juntos. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. Él es rey, siempre rey. En Jesús fuerte soy, solo Él. En Jesús fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús fuerte soy, en Jesús fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad, Él es rey. Levanta tus manos al cielo y di que Él es rey. Siempre rey. Oh, sí, Señor. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. Sin mancharte, Él vendré. Justificado por la fe. ¿Por qué? Porque no levantas las manos al cielo y empiezas a creer en el Dios vivo, en el único Salvador. Nuestro Dios que venció el mal, venció el mal. Solamente cree, ahí en tu casa empieza a encender tu fe. No desmayes porque Dios está contigo. Él es tu roca. Sostente de Él. Él nunca te dejará. Alza tu voz todos juntos. En Jesús. Tú eres roca mía, Señor. Alza tu voz y canta con nosotros. Únete a este canto celestial. Y declaramos que nuestro país está firme porque estamos con Jesús. No tengas miedo, hermano. Vamos a declarar que nuestro país es sano. Por su sangre de Cristo. Todos juntos vamos a cantar esta parte. En Jesús. En Jesús fuerte soy. Solo Él. Mi roca es. Sobre la tempestad. Él es Rey. Vamos a declarar una vez más. Que Jesús. En Jesús fuerte soy. Solo Él. Mi roca es. Sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Rey. Siempre mi Rey. Tú eres el Rey de nuestra casa. ¿Por qué no te juntas ahí con tu familia, amigos y declaras que Él es Rey de tu casa? Nada ni nadie podrá tocar tu hogar. A tu familia. A tus seres queridos. Empieza a orar por ellos. Oh, Jesús. Tú lo vas a cubrir con un manto, Señor. Tú enviarás a tus ángeles a cuidarlos. Maravilloso eres tú, mi Dios. Oh, Señor. Señor, declara la palabra viva sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus padres, familiares en el extranjero, sobre tu iglesia, Señor. Padre Santo, tú vas a guiar al presidente a que tome buenas decisiones, Señor. Y el caos no vendrá a este país porque tú lo gobiernas. Tú estás con nosotros, Señor. Maravilloso, Jesús. Digno eres tú. Levanta tus manos al cielo y deja que la presencia de Dios pueda inundar y pueda llenar tu casa. La palabra dice donde hay uno o dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y Él está en tu casa, en tu cuarto, en donde quiera que estés, Él está ahí. Vamos a cantar esta parte una vez más. Que dice en Jesús fuerte soy. Que sólo Él es nuestra roca. Y en cualquier tribulación o dificultad sólo correremos a Él. A nadie más. Porque Él, en Él estamos firmes. Si lo crees levanta tu mano y canta con nosotros. Jesús fuerte soy. Alza tu voz. Alza tu voz ahí. Dile que Él es tu roca. Sobre la tempestad, Él es Rey. Vamos a cantarle una vez más. Llénate de fe y declaralo. En Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy. Sólo Él. Mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. Fuerte soy. Sólo Él. Mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Ahora levanta tus manos al cielo y adórale. Oh Jesús. Tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. A ti yo correré. En ti me refugiaré. Oh Señor. Sólo a ti correré. En ti me refugiaré. Eres mi refugio seguro. Con tus alas nos cubres. Maravilloso eres tú Jesús. Digno. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. Sin mancha. Sin mancha. Sin mancha. De Él vendré. Justificado por la fe. Sólo la fe Señor. Nuestra fe que se incrementa día a día al buscarte. Al buscarte Señor. Y hoy estamos aquí Señor. Buscándote de corazón. Oh Digno. Digno eres tú mi Dios. Jesús. Búscalo de corazón. Él quiere entrar a tu hogar. Él quiere entrar a la familia tuya. A tus amigos. A tu barrio. Oh Jesús. Visítanos. Llénanos. Inundanos. Maravilloso Jesús. Su presencia está inundando tu casa. Su presencia te está llenando. Digno Señor. Te lo amamos. Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todas ustedes. Un abrazo. Este es un lindo tiempo para escuchar la palabra del Señor. Un lindo tiempo también para estar en familia. Unirnos allá en casa. Y estar juntos como una sola familia en el Señor. En esta tarde quisiera tratar con ustedes un salmo conocido. Pero que es muy importante en estos tiempos. El salmo 23. Y el salmista David en este caso. Que él es el autor de este salmo. El que escribe este salmo. Obviamente inspirado por el Señor. Dice lo siguiente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Podemos decir que este salmo tiene dos estructuras. La primera estructura se refiere al pastorado en los campos. Y la segunda estructura del versos 5 y 6 se refiere al pastorado. Ya cuando David estaba en el reino. Cuando David ya estaba en el trono allá en Israel. Otra cosa más que podemos notar de este salmo. Es que tiene un pastorado total de parte del Señor. Es interesante cuando el salmista dice Jehová y mi pastor. Nada me faltará que se refiere a lo general. Y después comienza a mencionar las cosas particulares del pastorado del Señor. Para con su vida. Y obviamente que el Señor también nos pastorea a nosotros. Todo lo general. Nada nos faltará. Pero también lo particular. Y en lo particular podemos ver que el pastorado del Señor es en el aspecto físico. En su alimento. O sea, nada nos va a faltar en cuanto al alimento del Señor con nuestras vidas. Que se refiere al aspecto físico según el verso 2. Nada nos va a faltar en el aspecto espiritual. Cuando dice va a confortar nuestra alma. También Él nos pastorea en nuestros sentimientos. Estaremos seguros en Él. Cuando vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. No vamos a tener temor al respecto. Y también nos pastorea en lo emocional. Cuando hay angustiadores en nuestra vida. Él está ahí para darnos paz a nuestro corazón. Pero también podemos notar que el pastorado del Señor es terrenal. Pero también es por siempre y para siempre. También es en su gloria. Porque el salmista cierra este salmo diciendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, aquí en esta tierra, mientras vivamos en esta tierra. Él nos va a pastorear. Pero cierra este salmo diciendo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Que se refiere a la gloria del Señor. Cuando estemos allá en la eternidad. Él seguirá pastoreándonos. Es un salmo precioso. Que podemos notar de cada versículo. Aún de cada palabra. De cada acción del Señor para con nosotros. Podemos notar que el Señor nos pastorea con un pastorado relacional. El versículo 1 nos dice. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. Hay que notar que el salmista David en esta relación tiene confianza. Tiene dependencia. Es una relación personal. Y lo llama por su nombre al pastor. Le dice Jehová. Lo llama por su nombre. Quiere decir. Quiere decir. Que aquí. Hay una confianza. De parte del salmista. Para con su pastor. Y. Hay una relación. De dependencia. Cuando le dice. Mi pastor. Es una relación. De dependencia. Toda oveja. Siempre. Necesita. De un pastor. Una oveja. Que no tiene pastor. Corre peligro. Su vida. Corre peligro. Pueden venir. Los despedradores. Y pueden. Aún. Matar. A la oveja. Pero cuando una oveja. Depende de un pastor. Su vida. Está. Segura. Y. Hay una relación. De confianza. Que. El pastor. Va a suplir. Todas. Sus. Necesidades. Por eso. El salmista. Afirma. Nada. Faltará. Y como ya. Lo dije. En la introducción. No le va a faltar. Nada. En el aspecto. Físico. No le va a faltar. Nada. En el aspecto. Emocional. No le va a faltar. Nada. En lo emocional. Tampoco. Le va a faltar. Nada. Mientras tanto. Este aquí. En la tierra. Y obviamente. No le va a faltar. Nada. Cuando. Este allá. En la. Eternidad. Entonces. Lo que hemos visto. Eh. Según el verso. Uno. Es que. Hay un pastorado. Relacional. Y. Podemos decir. Según el versículo. Dos. Que. Hay un pastorado. Apacible. Dios. Nos pastorea. Apaciblemente. Y el salmista. Dice. En el verso. Dos. En lugares. De delicados. Pastos. Me hará descansar. Junto. Aguas. De reposo. Me pastoreará. Es un pastorado. Apacible. El que. Te da. Allá. En Judea. Cuando los pastores. Literales. Tenían que pastorear. Una. Oveja. Que le pertenecía. A él. O que bien las cuidaban. Las ovejas. Las ovejas. Los llevaba. Los llevaba. Siempre. A lugares. De delicados. Pastos. El salmista. No dice. Que lo va. Que el señor. Lo va. A pastorear. Entre espinos. O entre. Abrojos. Aquí menciona. La calidad. De pastos. Y esa calidad. Es una calidad. Delicada. Que. A la vez. Le brinda. Descanso. Cuando la oveja. Después de comer. Después de alimentarse. La oveja. Puede. Recostarse. Aún. En esos pastos. Y no. Va. A sentir. Ninguna. Molestia. En su cuerpo. Las ovejas. Por lo general. Son. Asustadizas. Y las aguas. Si es que. Son muy. Correntosas. Son. Bulliciosas. Por la corriente. Misma. La oveja. No se acerca. A ese tipo de aguas. La oveja. Es asustadiza. Y lo que requiere. La oveja. Es agua. Tranquila. Es agua. Apacible. Y Dios sabe. Nuestra condición. Y siempre nos va. A llevar. A aguas. De reposo. A aguas. Tranquilas. Y en esas aguas. Tranquilas. Él. Nos. Pastorea. En realidad. El Señor. Es el mejor. Pastor. Lo que podemos notar. En el verso 3. Es que Él conforta nuestra alma. Y va a guiar. Nuestras vidas. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Podemos decir. En base a este verso. Que el pastorado. Que el Señor. Ofrece a nuestras vidas. Es un pastorado. Renovador. Innovador. Las ovejas. Tienen. Sus. Depredadores. Y los depredadores. Por lo general. Siempre. Causan. Daño. Aún. Causan. La muerte. A las. Ovejas. Y cuando. Los depredadores. Vienen. A nuestras vidas. A causarnos. A causarnos. Daño. A nuestra vida interior. A causar. Daño. A nuestras emociones. El Señor. El Señor. Está allí. Para confortarnos. El Señor. Está aquí. Para. Renovarnos. El Señor. Está allí. Para. Restaurarnos. Pero también. Hay que entender. Que las ovejas. A veces. Son. Testarudas. A veces. Se meten. Hacia lugares. Que les pueden causar daños. Y salen heridas. De esa. De ese lugar. Y el pastor. El pastor. O el pastor. Tiene que ir. A ese lugar. A buscarlas. Y cuando las encuentra. Las restaura. Las sana. Y las. Renueva. Muchas veces. Nosotros. Actuamos. Como. Aquellas. Ovejitas. Testarudas. A veces. Nos apartamos. De los caminos. Del Señor. O a veces. Desobedecemos. La palabra. Del Señor. O a veces. Actuamos. Con. Testarudez. Sabiendo. Los principios. Causamos. Cierta. Violencia. Los principios. Y nos causamos. Daño. A nosotros mismos. Pero. Que hace. El Señor. Que hace. Nuestro pastor. A pesar. Que nosotros mismos. Nos podemos. Causar. Daño. Él. Nos pastorea. Con. Un pastorado. Renovador. Él. Reconforta. Nuestras almas. Y de allí. Él. Nos guía. Por sendas. De justicia. Pero lo hace. Por amor. A. Su nombre. Otra cosa. Que podemos. Ver. En el pastorado. De nuestro Señor. Verso 4. Nos dice. Aunque ande. En valle. De sombra. De muerte. No temeré. Mal alguno. Tu bar. Y tu callado. Me infundirán. Aliento. Que podemos. Decir. De este. Verso 4. El pastorado. Del Señor. Nos brinda. Seguridad. Muchas veces. Vamos a pasar. Por estas sombras. De valle. De sombra. De muerte. Cuando nos encontramos. En el valle. Alguien dijo. Donde. Hay una sombra. Siempre. Hay una luz. Donde. Hay una sombra. Siempre. Hay. Una luz. Podemos. Pasar. Por la sombra. De muerte. Aún. Pero ahí está. La luz del Señor. Para alumbrar. El camino. Por donde nosotros. Tenemos. Que. Caminar. Cuando te encuentras. En el peligro. Ahí está. El Señor. Contigo. Para brindarte. Seguridad. Estamos. Pasando. Una situación. En nuestra nación. Y quizás. Nos puede causar. Temor. Al corazón. A la mente. Nos puede causar. Preocupación. Pero. Este virus. Llamado. COVID-19. No es. Nuestro pastor. El Señor. Es nuestro pastor. Y Él. Está con nosotros. Y eso. Nos da. Seguridad. Podemos pasar. Por la situación. Más difícil. Por ese valle. De sombra. De muerte. Pero. Estamos seguros. En sus manos. Estamos seguros. Bajo. Su. Pastorado. El salmista. Cierra este verso. Diciendo. Tu bar. Y tu callado. Me infundirán. Aliento. Aquí hay un debate. Entre los escritores. Entre los expositores. Algunos dicen. Que son. Dos instrumentos. Uno. La vara. Y la otro. El otro instrumento. El callado. Algunos dicen. Es un solo instrumento. Que tienen dos formas. Para. Algunos. Esta vara. Y este callado. Es un asunto. De disciplina. Para el Señor. Del Señor. Para. Con sus ovejas. Del pastor. Para con sus ovejas. Porque a veces. La oveja. Por su. Testarudez. Se aparta del camino. Y lo que el Señor. Prefiere hacer. Es. Golpear a la oveja. De ser posible. Fracturarle. Sus patas. Para que no se vaya. Hacia el mal. Personalmente. Yo creo. Que esta vara. Y este. Callado. Que usa el pastor. Y lo usa. Para infundir. Aliento. Es que cuando. La oveja. Ve. Este instrumento. En la mano. Del Señor. El Señor. No le infunde. Miedo. Le infunde. Aliento. Le da. Aliento. Creo que esta vara. Y este callado. Son instrumento. El Señor. Para alentar. Nuestras. Vidas. Cuando estamos. Pasando. Por el valle. De sombra. Y de muerte. El Señor. Está contigo. Él te ama. Y quiere. Lo mejor. Para ti. Y su pastorado. Te va. A brindar. Seguridad. Verso. Cinco. Podemos decir. En base. A este verso. Que el pastorado. Del Señor. Para con nosotros. Es un pastorado. Alentador. Él nos. Alienta. Él nos dice. En el verso. Cinco. Aderezas. Mesa. Adelante. De mí. En presencia. De mis. Angustiadores. Unge. Mi cabeza. Con aceite. Mi copa. Está. Rebozando. Las ovejas. Tienen. Depredadores. Nosotros. Como oveja. Del Señor. También. Tenemos. Depredadores. Y por lo general. Nos angustian. Los angustiadores. Obviamente. Nos angustian. Pero. Si estamos. Bajo. El pastorado. De nuestro. Buen. Ese. Pastorado. Cuando vengan. Los angustiadores. Va a ser. Un pastorado. Alentador. El Señor. Está. Para alentarte. Aun. Cuando. Estés. Participando. De tus. Alimentos. El Señor. Está. Para. Alentarte. Él. No quiere. Que tú. Estés. Preocupado. Ni afanado. Ni atormentado. Él. Quiere. Que tengas. Siempre. Aliento. Siempre. Estés. Bien. Él. Quiere. Que siempre. Camines. Con la cabeza. En alto. Alentado. Por él. Mismo. Aun. Cuando haya. Presencia. Aun. Cuando. Escuchen. Noticias. Como las que estamos. Escuchando. Creo que hasta este momento. Hay 71 casos. De personas. Que están. Afectadas. O infectados. Con este. COVID. 19. Pero no vamos a estar. Angustiados. Porque el Señor. Nos alienta. Y él nos dice. Que está con nosotros. Que él es nuestro pastor. Y que no nos va a faltar. Nada. No nos va a faltar. Su. 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 El orado del Señor es por siempre y para siempre. Te pastorea aquí en la tierra y te pastorea con su bien y con su misericordia. Todos los días de tu vida, el bien y la misericordia te van a seguir. El Señor está contigo, Él es tu pastor y su bien y su misericordia son para ti. Mientras estés aquí en la tierra, Él promete pastorearte, pero también su pastorado es para siempre. Él nunca va a dejar de ser tu pastor. Es tu pastor aquí en la tierra, pero también es tu pastor allá en el cielo, allá en la gloria. Por eso el salmista dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay otro pastor como nuestro pastor. Somos protegidos por Él, somos cuidados por Él, somos alimentados por Él, somos alentados por Él. Y lo hermoso es que nosotros podemos tener una relación viva, una relación personal con Él. No solamente por un momento, porque Él no es un pastor momentáneo. Él es un pastor permanente en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Él es tu pastor y con Él nuestras vidas están seguras. Tome aliento tu corazón. De repente por todas las noticias que estamos escuchando, estamos llenándonos de temores, estamos llenándonos de preocupaciones, pero toma aliento. El pastor de pastores está contigo y estará contigo por siempre para cuidarte, para protegerte, para alimentarte y para darte lo mejor. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió por ti, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Quiere darte salvación y vida eterna. Pero ven a Jesús, entrega tu vida, entrega tu corazón a Él y serás de Él por siempre y para siempre. Ahí donde estás, repite esta oración conmigo, con reverencia al Señor, aceptando a Jesús en tu corazón. Señor, Señor, te acepto en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias, porque en la cruz me perdonaste y me salvaste por siempre y para siempre. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices que Él es el buen pastor? Si Señor, digno eres tú. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, Él me hará descansar. En pasos delicados, Él me hará descansar. Mi alma me guiará descansar. Mi alma me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Mi alma me guiará por senda. Jesucristo, Él me guiará por senda de justicia. Así es que en nuestras casas, en el trabajo, donde estemos en estos momentos Vamos a unirnos en oración como iglesia para poder interceder al Señor creyendo en su palabra De que Él está atento a nuestro clamor Así es que vamos a unirnos, amada iglesia, y vamos a iniciar orando de manera especial Por nuestro hermano Renier Amador Vamos a orar por su vida espiritual, precioso Padre, en el nombre de Jesús Clamamos por la vida de tu Hijo, que tú lo fortalezcas Que tú lo ayudes a cumplir cada uno de sus propósitos De la misma manera también oramos por la vida de Camila Gómez Por su salud y su pronta recuperación Ella ha tenido un accidente, amado Dios, y te rogamos Que seas tú que esté obrando en su vida de manera espiritual De manera sobrenatural, que seas tú fortaleciendo aún su cuerpo físico Asimismo también por Teddy Tuesta Su vida espiritual está en tus manos, tú eres quien dispone su corazón Te rogamos Padre Poderoso, que sea tu Espíritu Santo Llenándolo de paz, de entendimiento sobre quién eres tú De la misma manera también oramos por Ezequiel Alexander Díaz Por su salud, Él es un pequeño de cuatro meses Que tú sigas fortaleciéndolo Y no permita Señor que ninguna enfermedad venga sobre Él Gracias Padre porque tú eres bueno y tu fidelidad siempre está para con nosotros Porque no levanta tus manos y vamos a declarar la fidelidad de Dios Porque Él es grande para siempre su misericordia Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad ¡Tu fidelidad! Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, creemos en tu promesa, creemos en tu palabra, tú nos dices que tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia, para dejar toda petición delante tuya. Y queremos seguir orando en esta hora, Señor, como iglesia, todos unidos en los diferentes lugares quizás, pero sabemos que nuestro Dios es quien nos oye. Y en esta hora queremos seguir orando, amada iglesia, y nos sigamos uniendo con esa fortaleza y esa seguridad que Jesús nos escucha. Amado Dios, oramos también por aquellas personas que se encuentran vulnerables en este tiempo, por los más pequeños, por los ancianos, por las mujeres embarazadas. Padre, por aquellos aún que se encuentran en diferentes situaciones de salud. Te rogamos que tú los guardes, que tú los protejas. Asimismo también que en este tiempo tú fortalezas a tu iglesia. No permitas, amado Jesús, que el temor pueda embargar nuestros corazones. Sino en este tiempo tu iglesia levante un clamor hacia ti y pueda caminar conforme a tu palabra, porque la fortaleza viene de ti, Jesucristo. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra roca fuerte. Asimismo también te rogamos que sea un momento propicio para que tu palabra siga impactando más vidas. Esta realidad que nos acontece ahora, Señor, aún de impacto mundial, sabemos que es una oportunidad, Señor, para llevar esa palabra de esperanza hacia otras vidas. Y te rogamos que tú nos ayudes, que tú pongas en nosotros el entendimiento y aún la sabiduría a Jesucristo para llegar a cada corazón. De la misma manera también por nuestra nación, Señor, da tu sabiduría a los gobernantes. Da tu sabiduría, poderoso Dios, a aquellos que están a cargo de todo este acontecimiento de salud que está sucediendo. Dirígelos tú, Señor, dales entendimiento y seas tú teniendo misericordia de nuestra nación. A ti te alabamos, Jesús, y confiamos que tú eres soberano sobre todo. En tus manos están nuestros tiempos. Gracias, amado Dios, por ser tú nuestra esperanza. Gracias, amado Jesucristo. En tu santo nombre. Amén. Vamos a volver a cantar esta canción que habla de la fidelidad. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que grande es tu fidelidad Que grande es tu fidelidad Que grande es tu fidelidad Querida familia, estamos felices de que hayas estado con nosotros en esta transmisión que hemos tenido. Te seguimos invitando a que puedas continuar en nuestras redes para cualquier anuncio, para cualquier tipo de noticia que vamos a tener. Mantengámonos orando. Recuerda somos la iglesia y la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un local, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es donde estamos reunidos, donde somos familia, esa es la iglesia. Así que te animamos a que puedas seguir conectado y sigas siendo iglesia. Solamente para decir algunos anuncios más estaremos teniendo más noticias por medio de nuestras redes sociales y también si quieres para que puedas dar tu diezmo y tu ofrenda vamos a estar subiendo los números de cuenta en pantalla. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y síguenos para más noticias. Nos despedimos cantando y alabando al Señor. Vamos a cantar a nuestro Dios que por siempre cantaremos de su amor. Amén. Ahí en tu casa, levántate y vamos a alabar a nuestro Dios. Acompáñenme con tus palmas. Traigo mi alabanza, que es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, no es por emociones. Por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Vamos todos juntos. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos a gozarnos en su presencia. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos a gozarnos y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Vamos a gozarnos y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale fuertes palmas a nuestro Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos despedidos! ¡Dios lo bendiga! ¡Vamos despedidos! ¡No, Dios lo bendiga! ¡Vamos despedidos! ¡Vamos despedidos! ¡Vamos despedidos! ¡Vamos despedidos! Gracias por ver el video